Mijas, estamos en Newport, Rhode Island, es un ambiente muy hermoso, como ustedes pueden ver es un día muy soleado, las estoy recortando mucho, quisiera estar por ustedes acá, muéstrales allá. Un hotel, un hotel, un hotel, un hotel, hay un hotel y hay un hotel que también no es lo que pueden ver, estamos pasando un lindo día, muy lindo. Gracias por ver el video.